Especialización en negocios globales e innovación. Bienvenidos al módulo Ecosistemas de Innovación. En la sección 1, denominada Generalidades sobre Ecosistemas de Innovación, se trabajarán los siguientes tópicos. Definición y aspectos históricos, actores, ecosystem, start-up, smart cities. Al igual que en los ecosistemas naturales, la variedad de actividades, especies e interacciones entre ellos son los que establecen su riqueza. Por tanto, cuando se habla de ecosistemas artificiales como los ecosistemas de innovación, se tiene que considerar no solo a los agentes más enriquecedores, sino también a los que generen interacciones apropiadas entre ellos. A lo largo de los años, diferentes académicos han intentado definir del concepto de ecosistemas de innovación sin llegar a un acuerdo. A manera de referencia, una de las definiciones existentes establece que este término se usa para referirse a los sistemas interorganizacionales, políticos, económicos, ambientales y tecnológicos a través de los cuales se cataliza, sostiene y respalda un entorno propicio para el crecimiento empresarial. Si bien hay ligeras diferencias en cuanto a cuáles actores participan en la construcción de los ecosistemas de innovación, en general suelen ser una mezcla de partes interesadas. Estas son universidades y profesores, proporcionando la simiente para muchas innovaciones disruptivas que terminan en la creación de startups o nuevos negocios. Dinamizadoras del ecosistema, como incubadoras o aceleradoras que pueden prevenir de universidades emprendedoras, instituciones públicas o grandes empresas. Instituciones públicas, responsables de brindar estabilidad económica y la búsqueda de asistencia para resolver problemas como parte del comento a la innovación. Start-up y emprendedores, contribuyendo con nuevas formas e ideas para incursionar en el mercado. Centros de investigación y científicos, como iniciadores de muchas novedades, tecnologías e ideas. Capitalistas e inversores, jugando un papel crucial ya que el acceso a financiación es uno de los mayores problemas en el mundo de los negocios. Empresas, promotoras y receptoras capaces de llevar las innovaciones y nuevas ideas al mercado. Y la sociedad en general, la cual como destinataria de las innovaciones es fundamental tenerla en cuenta y, si es posible, brindarle una participación en los procesos que se vayan gestando. Por muchos años se ha investigado el tema y se ha descubierto una especie de círculo virtuoso, el cual manifiesta que una inversión de investigación y desarrollo, I+.D., es requerida para que surjan novedosas invenciones, las cuales se lanzan al mercado, proporcionando con esto muchos beneficios económicos para las firmas. Estas reinvierten la inversión en sus departamentos de I+.D., llegando con esto al punto inicial del círculo. Una manera tradicional de poner en marcha este círculo virtuoso ha sido a través de modelos de innovación cerrada donde se presenta un flujo interno desde la compañía hacia el mercado. Las potenciales ideas solo son examinadas en el proceso de investigación por parte de científicos y departamentos internos de I+.D., seleccionando únicamente las mejores. Las ideas más sobresalientes son las que terminan desarrollándose y accediendo al mercado. Sin embargo, el modelo de innovación cerrada está encaminado a conservar la propiedad intelectual bajo control. No se ajusta a los desafíos que impone el mundo empresarial. Ante la urgencia de un cambio en el modelo de innovación tradicional, surgió entonces un nuevo modelo, donde las compañías podían beneficiarse del rápido acceso a innovadoras tecnologías y, por consiguiente, mejores oportunidades empresariales. La innovación abierta permite una interacción mayor entre centros educativos, laboratorios de investigación y universidades como ejes de inversión-retribución, en los cuales se consigue obtener un mayor conocimiento e información en tecnología y proyectos provechosos para la compañía. Esta intervención tiene el potencial de ser atractiva y favorable, pues se aprende sobre tecnologías innovadoras y permite con esto, genere una diversidad de proyectos e ideas atrayentes, los cuales se manifestarán en mejores oportunidades para los implicados. ¿Cuál es la relación entre los Start-up, ecosistemas de innovación y Smart Cities? La ciudad inteligente es la forma en la que los ciudadanos están dando estructura a las ciudades mediante el uso de tecnología. Se trata de cómo se empodera a las personas, mediante el uso de la tecnología para contribuir al cambio urbano y hacer realidad sus ambiciones. La ciudad inteligente proporciona las condiciones y los recursos para el cambio. En este sentido, la ciudad inteligente es un laboratorio urbano, un ecosistema de innovación urbana, un laboratorio vivo, un agente de cambio. Las Smart Cities han experimentado un cambio de paradigma histórico pasando por fundar el espacio virtual a través de aplicaciones TICS e Internet. Para tabletas o smartphones, a la administración de la ciudad, la capacidad de atracción de especialistas altamente calificados y la posibilidad de producción y absorción de innovación, hoy en día se identifican diversos componentes esenciales en el desarrollo exitoso de una Smart Cities, como la innovación creatividad, las TICS, la optimización de los recursos públicos, la cooperación y participación de la sociedad, entre otros. La construcción de ciudades inteligentes va de la mano con el fortalecimiento y consolidación de ecosistemas de innovación robustos que apoyen al emprendedor y se genere con esto una sinergia social que beneficie a la región y al país. Varias ciudades en el mundo han hecho avances significativos en los anteriores componentes y se han convertido en referentes internacionales de ecosistemas de innovación y Smart Cities. Según la empresa Spark Lab Groups, para 2019, la brecha entre Silicon Valley y el resto del mundo se ha venido cerrando. Esto se debe principalmente a los grandes avances en cuanto al acceso a la información y la transparencia de conocimiento en ciudades estrellas como Nueva York, Tel Aviv, Londres, Seúl, Shanghái, entre otras. No olviden que este módulo contará con el apoyo del aula virtual, donde podrán encontrar las orientaciones pedagógicas, los recursos educativos y actividades de evaluación para enriquecer su aprendizaje. Recuerden también revisar la ruta de aprendizaje. En ella están consignadas todas las indicaciones a seguir y las herramientas necesarias para desarrollar sus competencias. Para cualquier duda que esté presente, pueden acceder al foro de inquietudes y la mensajería interna del curso.